Hola, hola espaltanos, bienvenidos a The Battleguts Pop Oh yeah, las batallas miminosas más molonas del mundo mundial Vamos a conquistar con nuestro ejército de miminos Todo el mundo Por cierto, he jugado un poquito y he desbloqueado en modo cooperativo Así que esto hay que grabarlo con espaltinos, sí o sí Yo no digo nada Bueno Vamos al lío, vamos al lío Vamos al lío Vamos a conquistar el mundo He jugado un poquito para avanzar, entender lo de las latas, cómo funcionaba y todo eso Dicho esto, vamos a por las Maldivas Como veis se pierde el rollo de liderazgo Y nos toca esperar si se agota Entonces no podemos jugar a saco, paco Pero bueno Oh, 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 oh Vienen ya estos por aquí, eh, no os penséis Estoy yo ahí viviendo el límite En realidad lo que estoy haciendo es subir la pasta Mira, 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 si es que mi gato ya han evolucionado, son más machotes Toma He gastado latas, la verdad, no sé si debería, es que yo como no he jugado nunca a estos Están en smartphones, eh, de Battlecats Está en smartphones Tiene micropagos, ¿vale? Lo que pasa es que se puede esperar y todo eso para no tener que pagar Pero bueno ¡Ostris! ¡Ostris! ¡Un pedazo de cerdaco! Toma, le he metido un cate con el cañonazo Que flipas Oh, yes Estoy creando un ejército gatuno Que te flipas tú, ¿sabes? O sea Por cierto Yo tenía un nuevo personaje, creo Madre mía Me habéis durado un suspiro Yo tenía un nuevo personaje ¿Por qué no sale? Ah, es que hay que meterlo en formación Este Toretuno Vale Jo, aún no tengo latitas y tal para subirlo Vamos a mejorarlo un poquito ¿Vale? Como veis ya He invertido las latas, ¿vale? Te dan un montón de experiencia Entonces invertí para subir cosas ¿Vale? Por ejemplo Pues estas cositas Están subidas ya al máximo Y bueno Vamos a darle un poquito de amor A nuestro bicho ¡Uy! No es falta ¿Vale? En la tienda Hay un montón de cositas Y es que como lo he jugado Pues para mí todo es nuevo ¿Vale? Se pueden comprar diferentes cosas Con latas ¿Veis? Y yo lo que hice fue comprar esto A saco No sé si hice bien Si hice mal Oye, a mí me han venido de lujo, ¿eh? Pero Porque he subido Les he dado amorcita a mis gatos Bueno Dicho esto Vamos a continuar Que me lío Vamos a la India Oh yeah Vamos a llegar a España también ¿Llegaremos a España? Pues no lo sé Bueno Lo primero que voy a hacer Es subir la pasta O sea Para ganar Más dinero Más rápidamente ¿Vale? Es lo primero que hago siempre Vivo al límite Toma, toma, toma Vale Vamos a ir creando gatitos Gatitos lindos Va, que quiero subir más la pasta Mira, ahí vienen las serpientes Estas perrunas Vale, vale, vale Estoy invirtiendo en Pues eso En conseguir más dinero Más rápido Morir Toma Cañonazo Y ala Vamos a invocar al toro este Madre mía Me van a durar un suspiro estos Ay, he llamado al torete Ostri Míralo que gracioso Toma toro Toma toro Me encanta el toro Es lo más del mundo mundial Uh, hipopótamos Mal rollete Ahí vienen mis soldados Gatunos Toma Mira el de las patas Tiene unos pedazos de jamones Dale torete Dale Oh yeah Oh yeah Oh Que chachimolonguis He conseguido un trofeo Guay Vamos a mejorar un poquito más al torete Torete No me deja darle más amor Vamos a continuar ¿A dónde vamos? A Nepal Jolines, estos gatos viajan más que yo Me siento súper deprimida Vamos gatitos salvajes Mininosos Vale Primero subo la pasta Para ganar más dinerito Rápido 320 Vamos Sí, bien, bien Ya podemos empezar a comprar gatos Vamos a comprar unos cuantos tanques Un par de tanques Un par de tanques Oh, no, espérate Uno de estos Que me mola Un tanque Y uno de estos Y ahora Que me he puesto ahí Un mini ejército Voy a subir más la pasta Ja, 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 ja Para ganar más millones Tomad Solo estaréis vosotros Voy a comprar un toro Me encantan los toros Vale, ahora me voy a esperar Ostris Espérate No Voy a crear a este Vale Más pasta Ostris Ostris Han salido dos cerdacos De eso Estoy invocando al que lleva la espada Porque ese Se supone que es más fuerte Supongo que es rojo Yo lo veo naranja Pero bueno Vamos a intuir eso Se ha cargado el de las patas Toma Ostris Lo que le ha hecho Oh, sí, nena Mi ejército mininoso Es lo más Toma Oye Hay un nuevo personaje Quiero más Vamos a ver Qué me ha tocado Estoy emocionada No tiene mucha vida Pero puede barrer A todos los enemigos De un plumazo Me Vamos a darle Un poco de amor Cigüeña Vamos Lo vamos a meter En la formación Vale Continuamos ¿A dónde vamos a ir De viaje esta vez? Dubai Uh, ahí hay mucho dinero ¿Me vas a dar mucha experiencia? Espero que sí Oh ¿Y dónde? Ostris Mira, sí, sí Ya te digo Mira Eso está súper modernizado Mira Mira en cambio Mi castillo gatuno Es una cosita chiquitica Tata 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 Vale Creo por ahí Un tanquecico Otro de estos musculetas Chachis Bueno Bueno Me voy a esperar Quiero subir pasta Para ganar más dinerito Así que Da igual Si estos me ganan Vamos Vamos Madre mía Todos solos Se van a cargar Tata Ostris 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 Han salido Bichos malos Lo he estrellado Contra la pantalla Mira Mira, mira Los pingüinos chungos Estos Lo que Marilita sea ¿Qué son? ¿Son pingüinos mutantes ¿O qué? Estoy ahí Con todo mi ejército Mininoso Toma Cañonaco Sí, sí Son pingüinos chungos Madre mía Así que tienen vida En Duay ¿No? Pero les estoy dando Una acera Que no saben Ni a dónde Tienen que mirar Oh yeah Toma Toma Que toma Que toma Oh, sí Vamos a ir al lío ¿Vale? La última partida La última Arabia Saudí Uy, ahí también hay mucho Hay mucho petróleo Jo, menos 20 Ah Te falta liderazgo No, ni de coña Pues, pues Es culpa de ellos No me dejan enseñaros más ¿Veis lo de líder? Pues, pues mira Para luchar en Arabia Saudí Necesito Pues eso 20 de liderazgo Y tengo 15 Con el tiempo se recupera No puedo seguir jugando Uy, estoy triste Voy a subir algún gato Va ¿A quién le doy amorcito? Vale Voy a dar amorcito a este A ver si lo ponemos en máximo Y evoluciona A ver si en el próximo vídeo Ya lo veis en su plenitud Bien bonito y bien guapo Porque es mi niño Ea, nos vemos en el siguiente vídeo Espaltanos Bye, bye A ver si no me trolean La próxima vez con el liderazgo Bye, bye